Bien amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buen provecho o si estás trabajando, muy feliz día de trabajo. ¿Se acuerdan de la alberca tan polémica en Jiquilpan que le ocasionó pues que Roberto Mejía no supiera de cuánto sí, cuánto no, que millones más, que millones menos? Pues bueno, no te puedo decir que es el mismo proyecto, no, cada municipio tenía su proyecto, pero, pero, pues quizás entre no saber explicar, entre sabrá Dios que haya sido un proyecto similar, se trajo a Cotija y estamos en Cotija, Michoacán y es una realidad. Mira, dos canchas de voleibol que pudieran también servir para tenis, una cancha de fútbol rápido, una cancha de fútbol, una alberca semiolímpica, grandototas, si es tan grande, dos canchas de básquetbol y sus respectivos baños. Así que, sí, llegó la alberca, pero llegó a Cotija, Michoacán. Ya les había dicho de este, de esta parte, me, desde que inició la construcción de este polideportivo y desde luego su cancha también para, para venir a correr. Falta todavía algo de limpieza, falta todavía de, de, pues ya no más de tenerlo en, en condiciones, pero ya está listo, ya está listo, ya está inaugurado, lo inauguraron los dos alcaldes de manera conjunta, el saliente, el profesor Aurelio y la, eh, presidenta entrante. Así que, pues ya está listo, es una realidad, sí se pudo, sí, si hubiera, quizás, déjame especular un poco, permítemelo, si se hubiera podido hacer, este, bien explicado y sin, ahí, eh, buscándole mangas al chaleco por parte de, de todo mundo. Cuando, quizás estuviera estado en Jiquilpan, quizás sí, quizás no, habrá gente que nade, habrá gente que no nade, pero en fin, en Cotija ya está, faltará el que nos diga la, 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 la alcaldesa cuándo ya estará en funcionamiento al 100. ¿Dónde estamos? Estamos ubicados atrás del lienzo charro llegando a Cotija. Les tenía algunas deudas con mis amigos de Cotija, ahí vengo, ahí vengo, no me voy, no me niego, no estoy, aquí estoy, claro que sí estamos. Y, viniendo a pagar, eh, las deudas que tengo con ustedes, es darle seguimiento a algunos temas, se me había complicado un poquito el tema de salir de la región, pero aquí estamos ya, nuevamente, retomando nuestro, nuestro ritmo normal de trabajo, y mostrándote hoy. ¿Qué opinas? La mejor opinión es la tuya. Desde luego tú dirás, yo siempre le dije al alcalde, a ver si el proyecto es bueno, pues que venga Jiquilpan, pero que lo explique alguien que sí sepa. Alguien que sí sepa, pero bueno, el egocentrismo, el narcisismo, y algunas situaciones ahí de querer centrar todo, pues, dieron al traste con proyectos que quizás, te lo digo así, te lo pongo abiertamente, tú decides si fue bueno, si no fue bueno, si hubiera sido bueno, si no hubiera sido bueno, tú lo dejas ahí. Pero bueno, hoy la unidad deportiva de Cotija, Michoacán, así luce, así está, así se ve. Vamos hacia, vamos a bajar allá hacia Cotija, pero vamos a dar este recorrido aquí por un ladito para que la puedas ver, para que la puedas apreciar. Y desde luego, pues que las obras siempre son beneficios para la comunidad. Las obras se quedan, los hombres nos vamos. Vamos, y ahí está, mira, ya la alberca, ahí está la alberca, aquí está la cancha de, bueno, ya la de fútbol, mis amigos de fútbol, rápido, mira, les encantaría una canchacita de estas ahí en Jiquilpan, mira. Sí o no, déjalo en los comentarios, ahí, la mejor opinión es la tuya, yo no quiero decir si fue bueno, si fue malo. Yo siempre lo que dije, si el proyecto era suficientemente bueno y era lo suficientemente sustentable para que fuera en Jiquilpan, que alguien lo trajera, que alguien lo dijera, que un experto lo informara, para que se hubiera podido hacer en Jiquilpan algo similar o algo mejor, os habrá Dios. Pero bueno, ya el tiempo juzgó, ahora sí que, pues no se puede regresar el tiempo, los errores se pagan. Y ahí están cobrados ese tipo de errores. Así que, hoy te lo muestro, así está ya la unidad, luce, se ve hermosa, espectacular. Felicidades a nuestros amigos de Cotija, desde luego que tienen ya estas instalaciones, ya veremos a partir de cuándo estarán en funcionamiento al 100. Bien, pues yo creo que les faltan algunos detallillos, entendemos que ahorita en la entrega de recepción, pues todavía hay algunos bachecillos ahí en el camino, pero seguro estoy que nos darán respuesta. Así luce la unidad deportiva, sus plantitas, sus arbolitos también que se están sembrando y en algún futuro, pues serán árboles frondosos que den sombra. Centro Deportivo de Cotija AC, ahí está. Entonces, pues ya está terminado, me había quedado con ese pendiente amigos, ahí está cumpliéndoles. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, ya tú me dices en los comentarios, por favor, qué opinas, qué piensas. Se manejó muy mal, se manejó bien, la mejor opinión es la tuya. Y bueno, dicho sea de paso, pues arreglaron ya la calle y también con las luminarias esta acción. Aquí estamos en el lienzo charro y llegando a Cotija. Así que saludos amigos, nos conectamos más al ratito desde Cotija, Michoacán, mostrándote este polideportivo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!